Bueno, realmente es difícil dejar un deporte que tanto te gusta, ¿verdad? Realmente, pues. Bueno, gracias a Dios he venido cosechando muchas cosas, ¿verdad? Podría decirte que no he tenido casi todo, pero estamos aprovechando los últimos cartuchos, ¿verdad? Para decir, pues, ya, ya no más. Entiendo y comprendo, ¿verdad? Que tarde o temprano, pues, tengo que decir el avión y, pues, hoy yo quiero darle unas cuantas pelitas más, ¿verdad? A mi país, a mi familia y, pues, eso es lo que realmente me motiva. Preparándome, ¿verdad? Me estoy preparando para llegar a ese. Bueno, este, vengo entrenando desde noviembre. Vine a hacer el pre-campamento. Luego me volví a mi país, a Nicaragua. Estar con mi familia en Navidad. Y luego me volví a Covachela. Ah, ya llevamos unos, como unos siete campamentos. Sí, hemos hecho ya varios campamentos aquí en Covachela. Y, pues, me ha gustado mucho. Hemos hecho un buen trabajo. Y la cual estoy aquí, pues, ¿verdad? Con él. Eh, y, pues, me ha gustado mucho. Este, hemos venido trabajando durante mucho tiempo, ¿verdad? Para esta pelea importante con el gallo. Bueno, le dio COVID al gallo, ¿verdad? Que se mejore mucho y que, bueno, que salga adelante. Y, pues, bueno, luego me ofrecieron, ¿verdad? Esta pelea con Henry Martínez. Yo, pues, no hay ningún problema. Acepté la pelea y lo que quiero es pelear nada más. Y, pues, para que el campamento no sea en vano. Y, pues, está bien, le digo yo. No hay problema. Para eso estamos aquí, ¿no? Se presentó, ¿verdad? Y, pues, nunca me imaginé que iba a pelear con él. Porque él es un campeón de la 112, ¿verdad? Él está hoy en día en su momento, ¿verdad? Reinando en esa, en esa categoría. Yo siempre había dicho que no es ningún rival pequeño. Todos son buenos, ¿verdad? Tienen manos. Una mano puede determinar una pelea. Un muchacho que tiene lo suyo, bueno, fuerte. Y, pues, esperando, pues, que ambos, principalmente, salgamos muy bien de salud el día de la pelea. Y que gane el mejor. Como comento, no hay ningún rival pequeño, ¿verdad? Y el que tiene sed, busca el agua. Y yo estuve en mi momento, ¿verdad? O a chaval o más joven. Y cuando uno está en la juventud, viene con todo. Ha venido, ¿verdad? Desarrollándose los pesos pequeños que antes no había. Eso ha sido una bendición. Obvio que, este, gracias, pues, a toda la empresa que lo ha promovido a los pesos pequeños. Le agradecemos a ellos, ¿verdad? Y que sigan promoviendo a talentos que vienen saliendo también. Y, pues, estamos súper contentos porque han hecho un buen trabajo, ¿verdad? Donde, este, han, han visto, ¿verdad? Las cualidades de los pesos pequeños. Y, pues, eso es algo que lo emociona, no solo a mí, sino a muchos. Pesos pequeños que vienen también detrás de los otros. Y, pues, eso es algo, es una bendición. A fighter who has gained enormous respect through the years. Chocolatito González. Beautiful combination by Chocolatito. Old school Chocolatito breaking them in half, coming from the top. Considerado así, ¿verdad? Ni lo digo yo, ¿verdad? Que lo diga la gente, pero quizá, ¿verdad? El talento y la bendición solo Dios te la da. Y Dios me ha dado una bendición buenísima que el boxeo. Me he cuidado por mucho tiempo, nunca he tomado, nunca he fumado. Y, pues, a la vez, a mi edad que tengo, pues, me he dado esa fuerza para estar donde estoy aún todavía. Y, pues, este, eh, yo creo que el cuido, el cuido es lo principal, entonces. Sin el cuido no, no, no hay nada. Eso es lo que me ha ayudado a tener mi talento, mi cualidad en el mundo del boxeo. Pero sin esas cualidades, sin el cuido no llegar a las cualidades en el boxeo. Entonces, yo pienso que la primera disciplina es el cuido, ¿verdad? Si vos te cuidas y haces caso, todo sale a flote en el momento de la pelea. Es lo que venga. Para eso estamos. Hemos entrenado muy bien y hemos tenido tantas peleas. Y, bueno, como comento, como te dije, bueno, hemos venido entrenando desde mucho tiempo y estamos en excelente condición para lo que ven en el camino. Nada, hay que disfruten la pelea. Se va a ser una buena pelea y, pues, esperando en Dios, ¿verdad? Que todos salgamos muy bien, que es lo principal.